Lo que ha trascendido de la conversación telefónica entre el presidente estadounidense Joe Biden y el rey saudí Salman Bin Abdulaziz sugiere un cambio respecto a la era Trump. Los derechos humanos y el asesinato del periodista Jamal Khashoggi han pasado a primer plano. Biden ha dado la bienvenida a la liberación de varios opositores, pero según la Casa Blanca también le ha transmitido la importancia que su administración concederá al respeto a los derechos fundamentales. El presidente norteamericano ha dado luz verde a la publicación de un informe de la CIA sobre la muerte de Khashoggi que asegura que el príncipe heredero Mohammed Bin Salman ordenó el asesinato y echa por tierra la teoría de que fueron agentes saudíes que actuaban por libre. Nunca se encontró el cuerpo del informador, pero las investigaciones posteriores concluyeron que fue asfixiado por agentes de Riyadh que se desplazaron a Estambul y luego desmembraron su cadáver y se deshicieron de él. Durante la campaña electoral, Biden también responsabilizó directamente al príncipe heredero y afirmó que, al contrario que Trump, él no rendiría pleitesía a los saudíes. Pero Riyadh es un poderoso aliado en Oriente Próximo cuyo apoyo es fundamental para contener a Irán. Riyadh es un poderoso aliado en Oriente Próximo cuyo apoyo es fundamental para contener a Irán. Gracias. Gracias.